¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que se regala, se voltea ya Nápoles a Ocedo 1, 2, 3, 4, 5 cementeros, la pelota se va abriendo el cabeza ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Gol! 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 Bueno, centro a pierna natural el número 18 Nápoles es el que manda el servicio afuera del área se impone Luis Amaranto perea a la marca lo hace de manera impecable y pone, mira que curioso Max yo creo que te estuvo escuchando de Maná, como le estuviste tirando todo el partido y entonces ya se fue imagínate me estás diciendo le estoy tirando a la gente Cruz Azul y algunos comentarios en Twitter me dicen que soy antiamericano ya avanzaba ¡Gol!